No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado En partillao Cielo Cielo Fa, fa, ru, sube las manos y las botellas pa'rriba Siempre la muevula tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 prime la boca y el alcohol, impréndelo, oh, 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 entonces salió de control, y síguelo, oh, 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 ya no le va. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca, beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca, empatillao. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca, empatillao. No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Ve pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Ve pa' y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Partillao 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 Dímelo Chino The Most Winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7-7 La 1-6-7-7 La 1-6-7-7 La 1-6-7-7